Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos ya en el sábado de la semana 33 del tiempo ordinario ciclo A. En el libro del Apocalipsis, aquí se habla de que la bestia declara la guerra a la iglesia naciente. Las fuerzas del mal declaran guerra total e intentan destruir la comunidad de Cristo. El simbolismo sigue con los números porque la muerte de los dos testigos y por lo tanto el triunfo de los malvados dura tres días y medio, o sea, la mitad de siete, lo que equivale a decir un número perfecto, no definitivo. Al cabo de estos días resurgen y triunfan delante de todos, animados de nuevo por la vida de Dios, la lucha entre el bien y el mal sigue, aunque no sea con estas características tan espectaculares como a finales del siglo primero. A veces parece que prevalece el mal, pero es por poco tiempo. Van pasando los enemigos de Cristo y Él sigue. Se suceden los imperios, las ideologías agresivas, hostiles, pero la comunidad del resucitado sigue viva, animada por su Espíritu Santo. Nuestra Madre Santísima ha dicho, al final, mi corazón inmaculado triunfará. La iglesia lleva ya dos mil años luchando contra el mal externo e interno, sufriendo, muriendo y resucitando como Jesús, soportando persecuciones crueles y organizadas, encarnizadas y violentas. Nosotros en nuestra vida personal, experimentamos esta misma historia dinámica, hecha de cruz y vida, de fracasos y éxitos. Pero el triunfador Jesús nos tiende su mano bendita para volvernos a llenar de su fuerza vital. Esa mano tendida son su palabra, su sacramento, su iglesia, su gracia, el Espíritu Santo, la fe, el Santo Rosario, para que nunca demos por perdida la guerra, sino que sigamos luchando para vencer al maligno en nosotros y en torno nuestro. La mejor fuerza y las mejores armas las tenemos en la Eucaristía que recibimos, en la que comulgamos con el que quita el pecado del mundo. Ahí está el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mi bienhechor me alcaza, valuarte donde me pongo a salvo. En el Evangelio de Lucas 20, 27, 40, se llama Trampas a Ducea, a las preguntas que no están hechas con sinceridad, sino para atender trampas, para hacer que el otro quede mal, responda lo que responda. Los aduceos pertenecían a las clases altas de la sociedad. Eran liberales en algunos aspectos sociales, eran conciliadores con los romanos, pero se mostraban muy conservadores en otros. De los libros del Antiguo Testamento sólo aceptaban el Pentateuco, la Torá, y no las tradiciones de los rabinos. No creían en la existencia de los ángeles, ni los demonios, ni tampoco en la resurrección. Al contrario de los fariseos que sí creían en todo esto, y se oponían a la ocupación romana, cuando Jesús confunde con su respuesta a los aduceos, unos letrados le aplauden. Bien dicho, Maestro. El caso que los aduceos presentan a Jesús, extremado y ridículo, está basado en lo que llamaban la ley del levirato, por la que si una mujer quedaba viuda sin descendencia, el hermano del esposo difunto se tiene que casar con ella, para darle hijos y descendencia. El hermano del esposo difunto, al casarse, daba la posibilidad de continuidad. Es muy importante. La respuesta de Jesús es un prodigio de habilidad en sortear trampas. Lo primero que afirme la resurrección de los muertos, su destino de vida. Dios nos tiene destinados a la vida, no a la muerte, a los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de los muertos. No es Dios de muertos, sino de vivos. Pero la vida futura será muy distinta a la actual. Es vida nueva, en la que no harán falta casarse, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Ya no hará falta la procreación, porque la vida y el amor y la alegría no tendrán fin y llegarán a su plenitud. Aunque la otra vida, que es la transformación de esta, siga siendo misteriosa, nuestra visión está ayudada por la luz que nos viene de Cristo. Él no nos explica el cómo sucederán las cosas, pero sí nos asegura que la muerte no tiendrá la última palabra. Que Dios nos quiere comunicar su misma vida para siempre. Que estaremos destinados, estamos destinados a ser hijos de Dios y a participar en la resurrección por toda la eternidad. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María, nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades y permanezca para siempre. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendecido día para todos, hermanos. Compartan con sus contactos la buena noticia de Jesús.